Exactamente Carlos, muchas gracias y en esta ocasión hablamos de doña Dionisia Godoy que fue la víctima en esta situación, específicamente barrio San Isidro de la ciudad de Lambare, cuando en horas de la siesta, en un horario donde no había mucho movimiento vehicular y tampoco de personas que transitaban por la zona, un solitario delincuente aprovechó este momento, estuvo rondando por el lugar, tratando de esperar el momento indicado para trepar por un pequeño mueble y de esa manera alcanzar la caja registradora, se alzó con dinero en efectivo y así también un teléfono celular, posteriormente salió el huyendo y de hecho todo su actuar fue captado en imágenes de circuito cerrado, ahora su huida no fue muy larga y de hecho esto no se explica a la propia víctima doña Dionisia Godoy. Yo estaba adentro y a esa hora acá es silencioso, es la hora que más silencioso es y si no era por mi perrita no iba luego a darme cuenta, pero mi perrita ladró, pero al salir ya el muchacho ya había agarrado mi plata en la caja, mi teléfono. ¿Y él estaba acá parado? Sí, él estaba parado pescando y yo no le sentía y no me veía tampoco pues, entonces aprovechó ese tiempo que no me veía, creía que no estaba nadie seguro, pero en eso venía mi hijo acá y yo le dije ¿qué lleva? ¿qué lleva? y escuchó nomás mi hijo y ya le siguió, pero se corrió como loco y lejísimo le alcanzó, le alcanzó porque le ayudó a un amigo que justo salía en la moto y le alzó y se fueron ellos en la moto y le alcanzó en el semáforo que ya salía allá en un defensor. ¿Y lograron recuperar el teléfono? Sí, se recuperó, pero aún está como evidencia, está en la fiscalía, todavía no me entregaron. ¿Y qué saben del muchacho? El muchacho está detenido. Bueno, a cuatro o cinco cuadras del lugar, el joven fue retenido por el hijo de la víctima, el hijo de Doña Dionisia, que bueno, por la rabia y la impotencia también le propinó varios golpes, hasta el punto de que bueno, este ladrón tuvo que ser incluso atendido por los bomberos y ya posteriormente entregado a la policía. Lo que ella nos decía es que esta persona seguía detenida y su teléfono celular se pudo recuperar, pero todavía está en poder del Ministerio Público, por lo que ahora ella está esperando la entrega. Ella dice, Carlos, de que es habitual que en la zona recorran personas adictas, que incluso algunos llegan a su local para pedirle comida, que prácticamente ya son conocidos para ella, pero en esta ocasión no logra identificar a este delincuente. Lo llamativo del caso, pero no raro, porque ya hemos hablado en varias ocasiones, que este hecho delictivo ocurrió a media cuadra nada más de la comisaría 17 Central. Sí, 17 Central, que más o menos, con la corrección del caso, dije Villa Elisa, pero ocurrió en la zona de Lambaré, en el límite con Villa Elisa, y en la corrida también hasta pudo haber pasado una dirección a otra. Exactamente, Carlos, imagínate que este jovencito corrió unas 4 a 5 cuadras y con una moto del amigo, es que el hijo de la víctima lo persiguió, ocurrió una persecución, por decirlo de alguna manera, y lo alcanzó hasta propinarle varios golpes de puño, que lo dejaron prácticamente inconsciente a este joven hasta que llegaron los bomberos. Bien, excelente, gracias, Leila, por este reporte, también a la víctima por su testimonio. Buenas noches. Buenas noches.